Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Y lloraré Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar Música Música Música